Desde muy pequeños la fe tocó las puertas de sus corazoncitos, sus caritas son espejo de la pureza e inocencia, estos niños salieron de la iglesia de los Dolores en Izalco, Son Sonate en una procesión muy peculiar, tienen entre 2 y 3 años y cargaron el anda con pequeñas imágenes religiosas, a Jesús y te va costando mucho, pesa, bastante, bastante, Steven fue un mar de llanto, era un cargador de 3 años y se desesperaba cuando su mamá se alejaba, Una tradición única en El Salvador y es para inculcarle a estos pequeñitos valores religiosos. En toda la avenida Morazán iban los pequeñines, el peso del anda era demasiado para ellos y fue necesario que adultos les ayudaran. También hay niñas cargadoras, llevan en hombros las imágenes de Jesús de Nazareno, la Virgen María, San Juan, María Magdalena y Verónica. Las pequeñas vestían de blanco como símbolo de pureza. A la Verónica. A Verónica. ¿Y cómo te sentís por estar participando en esta procesión? Bien. ¿Contenta? ¿Pesa? No mucho. En esta procesión revivieron aquella escena en que Jesucristo llevó la cruz a cuestas, mientras su madre y amigos los acompañaron en su dolor. Llevaron también a esta bebé de tres meses con velo y vestido blanco. Por la tradición, porque se vive la Semana Santa, para que crezcan el catolicismo. No todos aguantaron el recorrido, algunos tuvieron que ser cargados, mientras que otros para recargar pilas iban dándole gusto al paladar. Sin embargo, lo importante fue inculcar en ellos la semillita del bien.